La ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó que ese país no dará la autorización al gobierno de Ecuador para que la fuerza pública ingrese a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en calidad de huésped en espera de que el Estado mexicano le conceda asilo político. Jorge Glass es procesado por el presunto cometimiento del delito de peculado en el presunto desvío de fondos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas luego del terremoto de abril del 2016. Escuchemos. El proceso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada. Nuestras embajadas son sitios que tienen una inmunidad diplomática muy importante. Yo creo que esto, en realidad, estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador, creo que no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, o sea, simplemente no se puede. Es un despropósito plantear eso. No, absolutamente, entonces no. Nosotros estamos analizando la solicitud de abril del ex vicepresidente y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado. Así es que estamos en ese proceso de análisis para ver qué tanto, digamos, si en verdad, o sea, porque una solicitud, México siempre ha sido un país de mucha acogida para los asignados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política. Eso es lo que estamos esperando. Qué tanto es una persecución política, Jorge Glass, qué tanto es realmente un problema legal y de corrupción. A finales de diciembre, Jorge Glass ingresó a la Embajada Mexicana acá en Quito, luego de que había ya un proceso abierto para procesarlo por este presunto caso de peculado. Glass ingresa en diciembre, en enero, el 5 de enero, la justicia ecuatoriana solicita prisión preventiva por este caso de reconstrucción de Manaví, pero Glass, al ser huésped de México, entonces no había poder o forma de que lo puedan ingresar y poder sacarlo de allí. Pero Glass todavía no es asilado político y es lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, todavía no le conceden el asilo político. Él continúa como huésped. Ahora, ¿qué sucede? La ministra del Interior del Ecuador, Mónica Palencia, le envió una carta a la Cancillería Ecuatoriana con Gabriela Soberfeld para pedirles que, amparados en lo que dispone la Corte Nacional de Justicia, que es la captura de Glass, le soliciten a México el permiso para que puedan ingresar a la sede diplomática. Lo que ya hemos escuchado entonces, eso no se lo va a poder realizar. Mientras tanto, el juicio contra Glass sí puede continuar.